muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo muy buenas por decir algo porque parece que en su día lo dijimos y no ha tardado en suceder acabo de llegar a casa de escurrar y me he encontrado esto aquí el crisis está seco ya como si llevase aquí bastantes horas he estado esta mañana en la habitación de donde tengo el acuario y no estaba en el suelo porque serían las nueve y media de la mañana cuando yo he estado y ahora que son las dos y media de la tarde o así que es cuando yo he llegado pues me lo he encontrado aquí así que una auténtica pena ya sabíamos lo que nos exponíamos como recordaréis el día que lo metí que no hace mucho no vamos no he querido ni mirarlo pero aproximadamente era un mes y medio que lo metido y ya lo dije en su día el día que lo introducimos en el acuario precisamente a mi amigo Paco lo había saltado una semana antes y a mi amigo Antonio le había saltado una semana y media antes también que ya era la cuarta vez que le saltaba porque otra vez se le había saltado mientras él estaba en casa y lo había visto y lo había recogido y volvió y vuelto a meter pero ya a la cuarta no no hubo manera se encontró seco directamente en el suelo así que porque pues no lo sé alguna gresca puntual entonces son peces que bueno que estáis viendo por ejemplo el el alicho eres este el cirrilabruc clavidorsali vale este de aquí que también está claramente agresivo hoy porque veis que está desplegando un poquito la aleta amarilla puede ser porque la hembra y el macho de free money que estaban por ahí el otro día para hacer puesta pues estén hechos también agresivos puede ser que sea por la pareja de payasos que hace cuatro o cinco días he hecho la puesta estén agresivos puede ser porque ahora mismo acabo de ver que el macho de bipartitus está persiguiendo la hembra y hay agresividad es decir o puede ser una carrera entre entre cirujanos que que bueno que estresan a los peces y de vez en cuando yo tengo los bordes de la del acuario con metacrilato vale y bueno ya veis que no está tengo jam guard pero ha saltado por alguno de los huecos entiendo que al estar en este lado pues ha debido de saltar por el mínimo hueco que es lo que se ve aquí no he tocado nada según según lo he visto me he puesto a grabarlo y cabe aquí justísimo el pez por esta por esta ranura pero no tiene otra forma de haber saltado hasta ahí porque todo lo otro está cubierto salvo que haya saltado por ejemplo la red esta pero es muy raro entonces ha debido de saltar por el rincón y caer habrá botado lo que sea pero bueno en fin una auténtica pena es un pez que es muy trabajador ya estaba perfectamente integrado con todo hay peces que bueno que acaban saltando y seguramente este es el que no sólo en fama sino ya estáis viéndolo son peces que saltan estoy cansado de escuchar que es un pez que tiene ese problema y bueno ya está hay que enfrentarlo de esa manera aún estando lo mejor cerrado del mundo por una pequeña rendija son capaces de salir y ya veis que puede ser que es que hoy también están esta gente los bipartitos esta gente tienen tienen algunos días puntualmente que se ve que bueno que harán parte del cortejo lo que sea y el bipartitos está muy gordo este macho tiene un barricón también y un cuerpo que a cualquiera que coja seguro que le pega un buen susto y en los peces pues pegan botes en las tapas yo lo escuchamos una vez vamos ya sea en esto la magnífica que estará por ahí la de cora los bipartitos el bipartito este la hembra me ha encontrado dentro el rosadero el cirrilabruflorvidorsalies el rosita este también me encontrará el rebosadero porque han saltado han golpeado en la red y han entrado por ahí para dentro saques son peces que bueno que tienen esa tendencia de salto que bueno ellos no saben que fuera hasta el vacío sin agua pero así que bueno en fin familia un cosas tristes que suceden ya buscaremos porque es un pez que hace una función fantástica de desparasitadora de coral cosa que siempre viene muy bien y que siempre tendremos que tener en cuenta aunque tengo actualmente los bipartitos y demás que están todo el día picoteando porque ahora mismo creo que no tengo ningún otro que sacamos a él el melanurus y demás así que estaré otra vez estaré de nuevo en búsqueda de a ver si encuentro un pequeño crisis de este tamaño que ya veis que es muy pequeñito tamaño de edo muy 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 pequeñito ya había crecido aquí en esto y en este tiempo es una auténtica pena un pez muy bonito que es una auténtica pena pero que tengo que meter algo del estilo ya sea otro crisis así que sea un crisis pequeñito algún melanurus pequeñito si de aquí hay alguna tienda que quieras hacer una donación aquí estamos dispuestos sino pues nada ya buscaremos a ver encontrado por ahí no preocuparse ya iremos enseñando actualizaciones espero que la próxima sea algo más feliz o al menos alguna evolución interesante del acuario venga familia pase un buen fin de semana y nos vemos los siguientes vídeos hasta pronto